de conseguir dinero gratis en poco tiempo gracias a la página o el monedero coinbase uno de los monederos más importantes con muchísimos años a sus espaldas y que nos va a regalar cripto monedas por resolver una pregunta leer una pequeña guía sobre algunas de las monedas que están incorporando o tienen incorporadas y nos van a dar entre 1 y 3 porque responder una sola pregunta en cada una de las cripto monedas es una oportunidad que tenemos disponible y que no sólo se basa en las que tenemos actualmente sino que van a ir incorporando nuevas monedas y están algunas de ellas van a tener esta promoción que nos van a ayudar a conseguirla de una manera sencilla y bastante rápida como lo vais a poder ver vamos a tener vamos a gastar prácticamente nada de tiempo esa pregunta no es una pregunta que fallemos y perdamos no tenemos la oportunidad de poder repetirla y de intentarlo hasta poder resolverla correctamente bueno pues con base a través de la promoción llamada aprende y gana pues va promocionando y va informando lo principal es informar sobre estas cripto monedas de qué tratan que es el proyecto para qué sirven como se utilizan qué funcionalidades tienen y todo eso aparte de ayudarnos a aprender a conocer esos proyectos e interesarnos por ellos nos van a pegar una nos van a regalar una pequeña cantidad de dinero que eso nunca está nada mal si lo vamos aquí a coinbase me he acercado aquí a aprender y ganar y como podéis ver mira yo tengo reclamas algunas monedas pero por ejemplo tenemos aquí feds a punto hay que nos van a dar 33 fed que es decir esta cripto moneda pues una corre por ver este y esta guía y responder una pregunta otro dólar por ver está aquí responder otra pregunta y está por ver otra guía y responder otra pregunta está lo mismo con clover finance lo mismo tres dólares por ver de qué trata es decir que es clover finance para qué sirve con el final si el futuro de clover finance tenemos de grab otra que aquí nos dan 41 un dólar por aquí otro dólar otro y otro cuatro aquí otro otro y otro y en este lo mismo brown bounce toque nos dan tres en este creo que ya lo he hecho por lo veis ya no aparece reclamar ya no aparece gane uno aquí pone que he obtenido con lo cual veis que nos lo pagan luego ahora vamos a hacer vamos a hacer voy a intentar hacer todas las que hay aquí para que veáis lo que tardamos en completar las por ejemplo nos vamos aquí a este y nos va a aparecer una o un vídeo o una especie de información que vamos a ir pasando lo dice de que trata el protocolo de cada moneda que es lo que hace vamos aquí a hacer cuestionario lo podemos verlo para saber de qué trata vamos a hacer cuestionario dice que se puede crear con fecha y si no lo hemos leído queremos hacerlo rápido pero bueno si queremos hacerlo bien podemos mirar de qué trata en esta vez y ahora nos dice que hemos obtenido entonces siguiente elección vamos a la siguiente nos lo pasa a la siguiente directamente primero lo que recomiendo es dar aquí hacer cuestionario y ver qué pregunta es cuáles ser las siguientes si fallamos no pasa nada porque nos lo dice cuando fallamos dice no pasa nada tienes varios intentos por lo cual ni perdemos la pregunta y podemos ir por ejemplo si fallamos incluso podemos para ya hasta cuatro veces fallamos cuatro veces pero nos pagamos tres veces y sólo nos queda una opción la damos y nos lo van a ingresar igualmente aquí dice que cuál es la siguiente es una función del toque a ver qué nos dice por aquí vamos aquí vamos a darle aquí veis dice no es correcto vuelve a intentarlo entonces nos da la opción de volver a responder pues aquí dice que hemos fallado pues veis le damos aquí hemos fallado y aquí dice que ya hemos ganado un fet por valor de un dólar si vamos para atrás vamos aquí a f5 aquí veis que ya el anterior le hemos ganado vale aquí hemos conseguido el siguiente vamos a la siguiente elección y lo mismo es hacer las cuestionarios hasta responder correctamente si falla y no pasa nada como viste hemos fallado y al final hemos conseguido obtener ese dólar en esta moneda lo que nos van a dar digo lo que nos dan es un dólar en la proporción del valor que tenga en el momento en el que tú lo consigas luego ese valor puede ser mayor o puede ser menor en adelante porque es el mercado va cambiando y las tendencias pueden ir para arriba o pueden ir para abajo en este caso vamos a hacer el tercero aquí dice que ya hemos ganado dos nos indica lo que hemos sido ganado que para admitir fe en el futuro simplemente os recomiendo echar un vistazo para ver de qué trata cada cada moneda y luego aprender y luego ver que con la respuesta correcta vale pues mira aquí ya tenéis lo tenemos ya hemos ganado tres y lo que podemos irnos es a la sección de operar y aquí debería de aparecer la moneda perdón en en activos en activos en activos aquí tiene que aparecer aquí como lo veis hemos conseguido en total aquí los pagos una transferencia de 1,19 fed 1 con 90 1 con 19 y otro con 19 y al final pues tenemos yo te opuesto en euros porque yo soy de españa en europea trabajamos con euros lo cual los otros si soy de latinoamérica por ejemplo aparecerán en dólares si lo tenéis puesto en dólares veis que nos pagan no pues ahí lo tenemos el dinero pero si cogemos y nos vamos a volver a recompensas esto ya lo podemos dejamos así aquí aparece la siguiente manera que es clover finance lo mismo entramos aquí en clover finance y funciona igual o tenemos un vídeo tenemos esta esta guía que podemos ver primero que me recomiendo ver de qué trata la pregunta y luego mirar en él lo que es la guía que tenemos información sobre la moneda cuál está la respuesta dice cómo pueden crear los que pueden crear operadores con clover pues miramos que pueden crear entre cadenas pues compatibilidad entre cadenas veis hemos ganado uno por aquí siguiente elección vamos al siguiente vamos a ver qué pueden para qué que puede utilizar para interactuar con las clover wallet clover wallet así está aquí clover wallet la cartera de clover finance lo damos hemos ganado otro más por aquí vamos a la siguiente elección vamos a ver el cuestionario que tiene y nos dice que quiere mejorar utilidad y accesibilidad de la necesidad de las de de fin de las de fin por aquí y ya hemos conseguido todas volvemos por aquí y vamos a la siguiente como veis hemos tardado nada aquí son cuatro preguntas como canal 4 dólares y entramos por aquí lo mismo hacer cuestionario dice qué tipo de información indexa de graph vamos a buscar datos de cadenas de bloques de bloques damos por aquí y hemos ganado vamos a siguiente elección no dice cuestionario cuestionario que se obtiene desde el delegar grt aún está haciendo todo esto para que veáis todo el proceso como lo haríais vosotros igual que lo haríais vosotros fallando o acertando y que no se tarda prácticamente nada en hacerlo que se obtiene al delegar grt a un indexador no es veis hemos fallado pero no pasa nada nos volvemos hacia atrás no se vaya el cartel volvemos para atrás no hemos nos hemos pasado nos hemos pasado atrás por favor hemos ganado damos a la siguiente elección veis hemos fallado pero como hemos volvido hemos vuelto a entrar y hemos conseguido la recompensa quien se encarga de identificar los datos útiles y gran calidad de de graph vamos a ver vamos a buscarlo por aquí los curadores damos aquí hemos ganado el siguiente dólar y vamos a la siguiente cuestionario en este caso eran cuatro incluso pueden ser que la criptomoneda nos estoy dando tres por pregunta hay algunas que nos dan incluso tres dólares por pregunta la mayoría la base normal es un dólar pero en este caso en otras puede suceder que sean incluso tres cuál es la mejor forma de obtener recompensas en grt vamos a mirar indexador de entre calidad puede ser este exacto pues ya hemos ganado toda la recompensa en los cuatro dólares aquí de esta moneda pero ya tenemos creo que todas si ya hemos conseguido todas pero vosotros si no habéis hecho en esta sección nada bueno nos queda este ap ap vamos a hacerla y acabamos con todo el proceso para que veáis cómo funciona todo y cómo lo podemos hacer en un momento en este caso vamos a primero al cuestionario que es a mp es un toque en deterioro que puede usar como colateral para producir la garantía simultánea de liquidación a cualquier tipo de transferencia de valor veis hemos ganado el primer dólar aquí de esta moneda le vamos a hacer cuestionario que ofrece a pm de la red de flex a vamos a verlo no hemos fallado veis no pasa nada podemos fallar tenemos la opción de fallar incluso hasta que nos quede la última respuesta otra vez pues vamos intentando el resto veis hemos ganado este vamos a la última lección que está en esta ocasión eran tres y vamos a ver el cuestionario que dice que puede obtener al realizar start king de amp de flex a aquí vamos a hacerlo directamente y aquí ya puedes mirar pues hemos acertado y hemos conseguido los tres si nos vamos aquí a operar perdón a activos tenemos van aparece aquí las monedas que hemos conseguido mira clubes finance tenemos por aquí dos euros con 61 que hemos conseguido de grab 343 45 esto porque el valor ha podido subir o bajar en el tiempo que hemos estado y ha podido modificar el precio o el total que tenemos en cada una de estas monedas aquí vamos aquí abajo tenemos la cantidad de monedas que tenemos 2 un 26 3 con 35 fecha y es lo que hemos ido consiguiendo en este ratito que hemos estado aquí en coinbase en la sección repito de aprende y gana además si tenéis cuenta de coinbase recomiendo que lo recomendáis y lo publiquéis en cualquier red social en cualquier foro o personas o amigos conocidos para tener una cuenta en coinbase porque tenéis una promoción en la que si invitáis amigos tenemos aquí que si hace una transacción de compra o venta en 100 dólares en cripto monedas a la persona que has invitado vas a conseguir 10 dólares en bitcoin que se te agregarían totalmente gratis a tu cuenta de coinbase pero bueno desde aquí tenemos la recomendación de hoy que es a la sección de aprendí gana la promoción de con base para ganar cripto monedas gratis una vez que has completado esto como he hecho yo de vez en cuando ves a esa sección porque puede que hayan incorporado alguna nueva cripto moneda y tenga la oportunidad de seguir consiguiendo recompensas como estas con un poco tiempo en poco tiempo y tan solo con leer un poco y responder a una sola pregunta recomiendo que os paséis por mi blog llena tus bolsillos puntocom porque tenemos artículos como esta información nuevos nuevos pagos que tenemos de páginas que están funcionando negocios nuevas oportunidades que vamos recomendando guías tutoriales y un buscador de negocios gratis para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes una lista grandísima de negocios válidos para ganar dinero desde tu país totalmente gratis y sin restricción y suscribiros al canal llena tus bolsillos aquí en youtube para estar atentos a más vídeos como este y también dar al botón de la campana para estar atentos a las nuevas publicaciones que vamos haciendo desde aquí espero que os haya servido este vídeo y nos vamos viendo en más como este adiós